...poder dar paso a este evento de clausura, para lo cual les doy la palabra a mi compañero Adrián Bobadilla. Gracias, desean todos bienvenidos. Muy buenas tardes compañeros. Buenos días todavía. ¿Me quiere descansar? Muy buenos días compañeros rescatistas USAR. Bueno, el día de ahora damos por terminado el ejercicio que durante 24 horas llevamos a cabo en búsqueda de rescate. Un ejercicio estatal USAR 2017. Me gustaría recalcar que dentro de los objetivos que nos establecimos para llevar a cabo en las 24 horas de trabajo, se cumplió uno de los más importantes, que no tuvimos lesionados. Que si sudamos, nos desvelamos, trabajamos en coordinación, sacamos la casta como siempre lo hemos hecho bajo esta especialidad y a todas a las que nos dedicamos y estamos completos. Las únicas ambulancias que se movieron fueron para tratar las víctimas ficticias que tuvimos en el simulacro. Y eso compañeros, es de valorarse y de mencionarlo, porque significa que llevamos a cabo los procedimientos adecuados para hacer nuestro trabajo. Llevamos a cabo los procedimientos, los protocolos para poder ingresar a una estructura colapsada, para poder buscar víctimas. Y eso nos hizo llevarlo a la práctica de manera correcta, en la que primero está la seguridad del rescatista. Donde, hombro con hombro, nos cuidamos entre todos. Eso fue uno de los objetivos, señor presidente, mi mayor, de los cuales, de los que fueron planteados, todos fueron cubiertos y es importante mencionar este. Muchas gracias. Gracias. Ahora le voy a ceder la palabra al comandante Arturo García Pulido, por parte del Estado. Gracias. Gracias nuevamente, buenos días a todos. Nueva York, señor presidente, me permito informarles el resumen final de la operación que tuvimos durante 24 horas, como a continuación menciono. Gracias. Participaron 171 oficiales, 6 binomos caniños, 45 vehículos. Tuvimos un compañero lesionado, fue un compañero de la unidad estatal que sufrió un pequeño raspón en un brazo, nada considerable, está bien, está leve. Igual tenemos un perrito, un canino lesionado de protección civil y bomberos de Zapopan, se cortó con un vidrio. Bueno, dentro de la hipótesis que planteamos para este ejercicio, se hizo el rescate de 38 lesionados, 14 leves, 20 regulares, 4 graves, la recuperación de un cuerpo de una persona fallecida. Se trabajaron 2.052 horas hombre en 25 horas. Participó especialistas en materia de búsqueda y rescate, personal de soporte y personal de apoyo logístico, así como personal interno salvaguardando la integridad física de los compañeros de algunas instituciones y empresas privadas, sobre todo de ambulancias como Life y otras. Se trabajó en un periodo inicial de 4 horas, 3 periodos operacionales de 8 horas cada uno, y al final de 4.5 horas, en donde damos inicio a la desmovilización de la operación.